¿Qué es la Negocios en tu Mundo? Y a la colección de libros, historias de negocios altamente inspiradoras. Veamos en qué consiste el programa. Cuando empecé a trabajar en la Universidad del Norte, le propuse al rector de esta institución que me permitiera crear el programa de Unión Norte Incluyente para poder convertir la Universidad del Norte en la primera universidad latinoamericana abierta a toda la población con discapacidad. Es ser un sueño, un sueño que está en proceso, que sé que todavía no se ha cumplido al 100%, pero que todos los días se hace algo para alcanzarlo. Así nace el programa Unión Norte Incluyente. Este programa nace con unos propósitos claros. Lo primero era sensibilizar a toda la comunidad de la universidad. Sensibilizar, siempre pienso que es muy fácil llegarle a la gente porque el ser humano es un ser sensible y pues la lágrima sale muy fácilmente cuando uno conoce estas historias. Pero no queríamos quedarnos en la sensibilización. Queríamos que de esa sensibilización se pasara una transformación. Que luego de que la persona se sensibilizara aprendiera que era la discapacidad y que era la inclusión. Porque yo antes de entrar a la universidad, puedo decir que yo mantenía en una burbuja, donde yo tenía un círculo muy cerrado, donde solo eran mis familiares y mis amigos de la infancia. No abrí mucho ese círculo durante mi vida por el mismo miedo al rechazo de las personas que dirán que tiene un bastón, que es cojito, como dicen también colectualmente, pobrecito. Y eso es lo que a mí no me han enseñado. Cuando entré aquí a la universidad, tuve la primera reunión con la doctora Paula Alcázar. Y desde la primera palabra en que ella me comentó de universidad incluyente, me enamoró totalmente. Cada vez son más los estudiantes con discapacidad que se acercan al programa. No solamente porque ya estaban estudiando aquí en la universidad, sino porque tienen los deseos de ingresar a una universidad de alta calidad como es la Universidad del Norte. Son innumerables las historias, historias que de verdad nos llegan al corazón y que además nos mandan, digamos, ese mensaje de que algo hay que hacer con esta población con discapacidad. Las personas con discapacidad no lo somos, somos personas que sí tenemos en ciertos momentos, porque eso es lo que es discapacidad. Una persona que no puede hacer algo en cierto momento, eso es lo que se llama discapacidad, que no tiene la capacidad para hacerlo en el momento. A eso se le puede decir discapacidad, una persona con discapacidad. Pero de donde más vemos ser personas totalmente deficientes, personas totalmente responsables, tanto en los estudios como en la parte laboral. Eso me parece muy importante recargarlo. El cazador de la música. El cazador de la música. el